Hoy hablamos sobre la economía digital en expansión. ¿Qué viene detrás? Pues con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 872. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y cómo pues nosotros, como profesionales y empresarios, nos damos paso y nos abrimos a través de los diferentes medios digitales. Ya saben, de esto se trata. Este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para todos aquellos que están con este propósito. Y hoy estamos un martes más, martes 25 de enero de 2022. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Ya mismo se acaba el primer mes. Parece que recién estamos terminando el año, pero bueno, así pasa, así tan de rápido. Y así tan de rápido viene esta economía digital, que es un tema que vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado. Así que les invito a que se queden hasta el final. En todo caso, antes de entrar en materia, ya saben, siempre recomendarles a nuestros auspiciantes, que en este caso, pues es la Cooperativa Andalucía, que está pendiente de la reactivación económica y ha lanzado créditos de consumo y de microcréditos con tasas muy competitivas en el sector. Les dejo en las notas del programa. Y también al doctor Mario Viteri, cirujano oftalmólogo, pues que tiene su consultorio. Y ahí también les dejamos en las notas del programa los enlaces para que puedan comunicarse con el doctor. Adicional, ya saben que dentro de catiaman.com tenemos las mentorías Leads for Sales, que son mentorías pensadas para aquellas empresas profesionales, CEOs, que deseen implementar un sistema de generación de leads dentro de LinkedIn. Leads calificados, pues de manera constante para que puedan aumentar esa facturación. Así que ya saben, catiaman.com es las mentorías. Pueden ver muchísima más información. Y la última, antes de eso, bueno, que ahora ha habido cuatro mensajes, es que si necesitas aumentar tu tasa de cierre, también tenemos una solución dentro de catiaman.com, que son los cat closers. Nosotros entramos como cerradores de ventas al final del embudo para ayudarte a aumentar esa tasa de cierre y cumplir esas ventas. Así que echarle un vistazo. Estas son soluciones realmente pensadas para negocios B2B con ventas high ticket. Así que, bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Y quiero dar la cordial bienvenida a Julio César Ruiz. Julio César, gracias por estar aquí en el podcast. Por favor, Katia, es un placer. Te agradezco muchísimo la invitación. Y espero que sea lo más productivo para tu audiencia los temas que abordemos en esta entrevista. Segurísimo que sí. Pues bueno, hoy vamos a hablar de economía digital en expansión. Bueno, antes de entrar en materia, mi querido Julio César, por favor, si te presentas, quién es Julio César y a qué te dedicas. Bueno, actualmente me dedico a ser analista de negocios en una empresa de tecnología regional en Latinoamérica, con sede en Chile. La compañía se llama U-Payments. Y también tengo algunos emprendimientos personales vinculados más que nada al mundo de las criptomonedas, haciendo consultorías, capacitaciones, talleres. Y soy miembro de una ONG argentina, que es Bitcoin Argentina ONG, que nos dedicamos a hacer capacitaciones gratuitas, abiertas, para todo el público, hablando de todo este tema de la nueva economía digital y particularmente de Bitcoin. Genial, genial. Bueno, como ven, gracias nuevamente, Julio César, a la audiencia. Pues traemos siempre invitados, experimentados con mucho tiempo, que nos van a aportar muchísimo valor. Y gracias nuevamente, Julio César, por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? La tecnología, y hace años atrás, el Internet era algo que nadie se pensaba que iba a tener el impacto que tiene ahora, ¿no? Donde se descentraliza y, digamos, se democratiza la información y ha sido algo beneficioso para muchos. Bajo este contexto, ahora se escucha este tema de los Bitcoins, del Blockchain, se utiliza los términos de las finanzas descentralizadas, que mucha gente es como hablarle en chino. Bueno, digamos que esto se puede comparar con lo que pasó hace años atrás con el Internet. ¿Viene a democratizar el tema, pues, de, hablando de economía, las economías, la finanza, para beneficio de muchos? Bien. Déjame que te haga una pequeña introducción, que creo que le va a servir mucho a la audiencia para entender lo que está sucediendo y cómo nos afecta como personas. Por favor. Yo, particularmente, vengo de 30 años de trabajar en el mundo financiero tradicional. ¿No tuve? Trabajé en banca, lideré procesos de transformaciones importantes allá por la década del 2000, y siempre vinculado al sector financiero tradicional. Obviamente, estando en el sector financiero tradicional, uno se rige con esos parámetros, con esos mapas mentales propios de la industria financiera, y hace muchos años, cuando, vinculado a la tecnología, empecé a entender y a escuchar lo que sucedía con el Bitcoin y demás, la verdad que lo subestimé. ¿Sí? Como creo que mucha gente lo ha venido haciendo, y lo sigue haciendo hoy. No le presté atención, supuse que era una burbuja, supuse que era algo que tenía que ver con algún grupo de loquitos que andaban por el mundo haciendo cosas extrañas, y a medida que pasaron los años... Julio César, perdóname que te corte, pero se me fue tu imagen del vídeo. Por favor, si lo puedes activar nuevamente. Genial. ¿Ahora sí? Ahí estamos, sí. Y mil disculpas. Sí, continúa, por favor. Bueno, entonces, básicamente lo que ha venido sucediendo en una forma permanente... ...ha sido una transformación que nace de... Claro que sí. ¿Se nos suba un momentito el internet? Sí. Cuando hablemos ahora de criptomonedas, la criptomoneda se basa en conceptos que no son nuevos. No son nuevos. La criptografía no es nueva. La criptografía existe hace muchos años, y es uno de los principales conceptos que se aplicó a la hora de crear las criptomonedas. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, en definitiva, hoy se ha transformado en una corriente que es... No se puede frenar, digamos. Esta transformación digital que viene de la mano de las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y demás, es imparable, y la adopción que está teniendo en el mundo tradicional ya también es imparable. Es decir, ya hoy no se está discutiendo si esto vino para quedarse o no. No, lo que se está discutiendo en este momento es cómo unimos estos mundos, cómo se unimos el mundo tradicional de las finanzas con el mundo de las criptomonedas. Ahora, dentro de este escenario que tú mencionas y que vale, gracias nuevamente, Julio, por compartir, es algo que para muchos de pronto fue una locura en tu tiempo, tú también lo pensaste, pero que está ya presente, que es algo que son conceptos, digamos, muy alineados con el tema de la tecnología, y para aquellas personas que dicen ay, no, la tecnología para mí no es buena, posiblemente deje o se mantenga bajo conceptos de que esto puede ser hasta un engaño, muchas veces la gente, lo sé, lo ve así, y la obligación, y de hecho por eso estamos lanzando este tipo de contenido para que la gente comience a entender de que como tú bien dices, no es algo que si vino o no va a quedarse, sino que cómo lo adaptamos a la banca tradicional, a la economía tradicional, y ahí es cuando surgen un montón de dudas. ¿Puedo yo comenzar a invertir? Si es que me capacito, y ahí quisiera, y me parece genial también que esta ONG que tú tienes, que luego nos compartas, donde podemos irnos capacitando para ir entendiendo este gran conocimiento pues que ya está, que se está generando para nosotros también entrar a formar parte. Pero entremos un poquito en este concepto de las finanzas o economías descentralizadas. Al final, se puede entender que una persona que ya entiende este proceso puede actuar como su propio banco, generando interés, haciendo, digamos, transacciones inteligentes. Mira, el origen de esta historia en el 2008, que es un famoso documento de este pseudónimo, de esta persona con un pseudónimo que es Satoshi Nakamoto, que yo recomiendo, a todo el mundo recomiendo buscarlo, leer ese documento, que no es técnico, es técnico, pero no es técnico, porque lo que describe ese documento es un concepto, como te digo, que no es nuevo, pero que es disruptivo. ¿Y cuál es el concepto, digamos? ¿Por qué no somos tan fundamentalistas, de alguna forma, el concepto sano, de fundamentalistas, los que estamos con las criptomonedas? Porque nace como una necesidad de generar un sistema que permita manejar dinero electrónico y que ese dinero electrónico pueda ser transferido entre las personas. Eso es lo disruptivo. Y ese concepto de poder yo administrar mi dinero con otra persona en forma directa, sin intermediarios, sin regulaciones, sin organismos nacionales, sin una banca, eso es lo disruptivo. Entonces, la tecnología permite eso, dándole todos los niveles de seguridad que se necesitan para realmente montar una infraestructura de transacciones y una infraestructura monetaria. Hoy, tantos años después, del 2008, 2009, que es cuando se hace la primera transacción de Bitcoin, a hoy, donde existen en el mundo más de 10.000 criptomonedas de todo tipo, color y especie, digamos, lo que es indiscutido es que la tecnología, particularmente blockchain, la tecnología blockchain, que es la que permite que se arme esta red descentralizada de transacciones, es una tecnología disruptiva. Y la realidad es que hay un concepto muy importante que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con la historia de las crisis económicas de la humanidad y particularmente las últimas crisis del siglo XX, es que la gente quiere empoderarse y administrar su dinero, digamos. Y uno de los principales, fíjate tú, que uno de los principales impactos que tiene hoy la criptomoneda en el mundo no tiene que ver con la inversión, no tiene que ver con la inversión, tiene que ver con custodiar tu dinero, tiene que ver con que tú lo que ganas lo puedas poner en un medio, en este caso lo denominamos activos digitales, en general ya no se lo llama moneda, sino es un activo digital. ¿Qué es activo digital? Tiene portabilidad, es decir, yo lo puedo llevar donde quiera, no tengo que pedirle permiso a nadie para enviarte a ti un Bitcoin a través de una transacción que se hace desde mi celular a tu celular. Y uno de los principales impactos que ha tenido esta criptomoneda, si buscas un poco las informaciones a nivel mundial, tiene que ver con que ha permitido que mucha gente pueda enviar remesas de dinero desde los países donde la economía es fuerte hacia los países subdesarrollados donde se necesita recibir ese dinero, particularmente en el mundo Venezuela, es uno de los casos más, uno de los países de mayor adopción del mundo, pero no porque la gente esté invirtiendo dinero en Venezuela, sino porque lo está usando como una forma de poder disponer de dinero que es transferido por otros venezolanos de todo el mundo y eso se hace en forma individual. Es decir, y acá se mezclan muchos conceptos, Katia, pero yo quiero reforzar uno, que es la libertad financiera. Nosotros estamos acostumbrados, porque el modelo así lo ha construido, de que tú tienes que estar en un banco, ese banco está regulado por un gobierno, ese gobierno está regulado por acuerdos internacionales, y en definitiva tu dinero no es tuyo, porque tú, si tienes que mandar hoy dinero a cualquier parte del mundo, tienes que cumplir con un montón de normas y mecanismos y costos que muchas veces lo hacen inviable. Hoy particularmente, sacar dinero de Argentina es casi imposible. Entonces, ¿por dónde entra la adopción? ¿Por dónde ha pegado la adopción de las criptomonedas? Por eso, por permitirle a la gente la libertad de poder disponer de ese dinero y transferirlo libremente. Ok. Al momento de que nosotros podemos, y a eso hablábamos de democratizar este poder, como tú bien lo mencionas, que antes estaba pues justamente centralizado en los grandes bancos y todas las transacciones se hacían a través de ellos, y hasta ahora en algunos países y economías deprimidas, pues funciona como tú dices, en Argentina que no puedes sacar el dinero, surgen estas nuevas tecnologías. Ahora, mucha gente dice, bueno, y ahora esto será regulado, estará regulado en este país, en el otro, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bien, la regulación es un hecho que está llegando yo creo que es necesario, pero está llegando del lado equivocado. En general, por donde primero están empezando las regulaciones en los países es por tratar de cobrar impuestos a las empresas que están haciendo posible que la gente acceda a las criptomonedas, particularmente los exchanges. Entonces, eso en lugar de alentar, digamos, la adopción en un marco regulado donde yo compro criptomoneda con un dinero de mi banco y yo después puedo disponer de esa criptomoneda para lo que quiera, empiezan a haber barreras de ingreso que tienen que ver con que te cobro impuestos, con que te piden información de dónde sacaste ese dinero, aún viniendo de tu propio banco. Y vos decís, pero si mi dinero está en mi banco, ¿por qué a su vez tienes que informar si ese dinero provee? Digamos, a pesar de todo lo que se quiere hacer en forma transparente, los gobiernos están buscando colocar impuestos, obligar a que la gente declare esas tenencias, es decir, control, control. Están tratando de controlar lo que en esencia nació para no ser controlado. Y ahí el concepto este de democratización colapsa con lo que los gobiernos están queriendo hacer. De todas maneras, hay países donde se está permitiendo la libre circulación y la libre utilización de las criptomonedas. Caso Canadá, que es un, como siempre, Canadá está a la vanguardia de todo. Otros países donde se hace la vista gorda, digamos, se permite que o se opere y se está buscando la forma de tratar de hacer algún tipo de regulación, básicamente a los exchanges, a las empresas, y ahí vamos a hablar de eso ahora, a las empresas que están colocándose al lado de la banca y tratando de unir esos mundos. Es decir, permitir que yo transaccione desde los bancos hacia los exchanges y los exchanges se unen al mundo de las criptomonedas y ahí hay una relación media extraña donde la banca está perdiendo el negocio y de a poco va a tener que empezar a ofrecer a ofrecer a sus clientes la adopción de criptomonedas pero todavía hay una cuestión obviamente legal y de regulación que lo impide pero digo, ese lugar está entre el uso libre y sin control de la criptomoneda y el sistema cerrado del banco lo están ocupando las vintage a través de exchanges, digamos. En la Argentina solamente hay más de 20 y pico exchanges y todos los meses están apareciendo nuevos pero está ocurriendo un fenómeno muy particular Katia que es la integración de los dos mundos por ejemplo ya hay acuerdos a nivel internacional con Mastercard con Visa con Paypal donde independientemente que yo tenga un medio para tener mi dinero como una tarjeta prepaga o una tarjeta de débito ya voy a poder empezar a utilizar al momento de pagar utilizar fondos que provean de mi billetera digamos o de mis ahorros en criptomonedas eso ya es una realidad por eso te digo cuando hablamos que esto no se puede detener y que hoy más que combatirlo lo que se está tratando es de ver cómo se unen estos mundos eso está sucediendo en este momento hay una empresa argentina que es una startup también que fue muy exitoso que recibió muchos fondos internacionales para crear una billetera donde yo puedo tener mis criptomonedas pero esa billetera me da una tarjeta mastercard por ejemplo entonces yo voy a un comercio y puedo utilizar los fondos que tengo en criptomonedas para el comerciante es transparente sigue siendo dinero fiat del sistema tradicional pero yo puedo usar fondos que son de criptomonedas ahora fíjate lo que tuvo que pasar esta empresa hace un mes más o menos dos meses se fue de Argentina y se instaló en El Salvador justamente porque El Salvador es un país que está permitiendo y oficializando el uso de las criptomonedas y en la Argentina lo están persiguiendo entonces nada la economía tú sabes que se va adaptando se va reinventando pero acá hay algo muy importante que esto lo está traccionando la gente no lo están traccionando los gobiernos no lo están imponiendo grupos económicos es la propia gente la que está forzando que esto suceda con lo cual si hablamos de transformación lo que está sucediendo y lo que vamos a ver particularmente en el año 2022 yo estoy trabajando en un proyecto en Chile específicamente para esto es que el usuario que sigue dependiendo de la banca tradicional pueda tener integrado en su sistema en su aplicación en su cuenta pueda tener integrada sus ahorros en criptomonedas genial y esto bueno digamos que como tú bien mencionas estos proyectos muy seguramente se van ampliando por la necesidad de que la propia gente las propias personas lo exigen porque ven el potencial de ya no depender de una sola persona y es justamente el tema de democratizar ahora hay mucha gente y siempre bueno estos temas nos van a llevar demasiado tiempo y el tiempo va en contra estamos ya casi por terminar pero una última una de las últimas preguntas la gente dice bueno ¿cómo se puede generar ese valor en las transacciones y cómo porque ya se ha visto que tú inviertes y después por invertir te dan una especie de interés ¿cómo entender digamos que para las personas que toda la vida hemos estado en el sistema tradicional entender que se puede generar más valor por el propio dinero que tú tienes ¿cómo entender un poco eso y cómo tú dirías que deberían ser los pasos de las personas que de pronto recién están empezando a escuchar estos términos que deberían hacerlo de manera responsable para conocer este gran mundo y pues tampoco dejarse porque puede haber el caso de que si no conoces pues hay un riesgo y en todo lado hay un riesgo para no dejarse embaucar y temas de fraudes y esas cosas excelente pregunta es me parece que es la mejor forma de cerrar esta nota es la siguiente yo normalmente hay dos no consejos pero hay dos tips que son hoy una ley primero no te tientes a que nadie administre tu dinero particularmente que nadie administre tus criptomonedas segundo si alguien te ofrece rentabilidad garantizada también ten mucho cuidado porque puede ser un fraude digamos si hay algo que caracteriza a la criptomoneda y tengo que decirlo es la volatilidad si la criptomoneda hoy depende de distintos factores de que Elon Musk haga un tweet de que un gobierno haga una declaración en contra o a favor de que China prohíba la criptomoneda etcétera hay muchos factores externos que eso es digamos tiene que ver con lo que se denomina análisis fundamental digamos no es técnico fundamental es decir algo le pega al mercado y eso cambia el valor y la cotización con lo cual la volatilidad es cierta pero lo que también pasa es que los países hoy tienen una economía volátil Estados Unidos tiene inflación algo impensado hace unos años atrás Argentina tiene un promedio de 50% de inflación anual entonces yo le pregunto a veces a la gente ¿tú tienes miedo de que Bitcoin caiga un 10% o que suba un 30% pero no tienes miedo de que tu moneda se devalúe el 50% anual en forma permanente entonces me parece que tiene que ver con como te decía al principio cómo estamos educados y cómo estamos acostumbrados a ser rehenes de un sistema que no nos da ninguna alternativa más que relajarnos y dejar que suceda que los impuestos aumenten que la inflación suba sobre todo en Latinoamérica digo ¿no? claro entonces dos tips es desconfiar cuando a uno le ofrecen tú dame tus criptomonedas invierte tus criptomonedas conmigo no es la filosofía de la criptomoneda la tenencia de la criptomoneda en esencia es de las personas es de cada uno de nosotros y segundo que nadie te garantice que te va a dar un 20% de rentabilidad mensual porque es mentira digamos es imposible entonces tercer tip como hemos hecho todos leer buscar en internet investigar tomar capacitaciones hay muchos cursos gratis hay muchas capacitaciones gratuitas para entender todos estos conceptos que yo te estoy diciendo así rápidamente preguntar hay muchísima gente ya a nuestro alrededor familiares, amigos profesionales, amigos que ya empiezan a conocer y hay que ir con cautela hay que ir con mucha cautela ¿sí? digamos y te hago este ejemplo que es extremo hoy las criptomonedas no es para yo cobré mi sueldo la invertí en criptomonedas y espero sentado porque a fin de mes voy a ganar plata no no es para eso no es para eso es como sí dime no, no es es simplemente un como hablamos de activos digitales en un momento es si tengo algún fondo disponible y quiero diversificar mi cartera y de lugar de tener un plazo fijo o comprar acciones o comprar bonos bueno ¿por qué no también guardar un poco de ese capital que tengo excedente guardarlo comprando alguna criptomoneda hay criptomonedas que son estables las famosas stablecoins que son criptomonedas que están atadas a la cotización del dólar y que no se desvalorizan ¿sí? y hay criptomonedas como el caso Bitcoin, Ethereum y otras tantas más que sí tienen fluctuaciones pero bueno hay que entender esos ciclos y hay que entender que hace un año si tú hubiéramos estado hablando contigo hace un año de criptomonedas el Bitcoin estaba en 17.000 20.000 dólares llegó a estar en 69 hoy está en 42 entonces hasta ahora y esto sí es análisis técnico que lo podés comprobar mirando cualquiera de los de los las plataformas que te permiten las cotizaciones históricas hasta ahora a nivel interanual el crecimiento de Bitcoin y todas las criptomonedas ha sido positivo pero digo hay que verlo con esa visión ¿sí? claro claro que sí bueno y yo te agradezco Julio ese ha sido tan práctico tan digamos pedagógico lo que nos has explicado entendiendo que debemos abrir nuestra mente y una de las cosas valiosas que has dicho es comenzar a leer a capacitarnos a preguntar a indagar y pues a no pensar que esto también es una varita mágica que yo hago que otra persona administre que no tengo ni idea de cómo hacerlo y que pues al momento de que yo no conozco más pues sabré medir el riesgo y pues como tú dices si alguien tiene un margen una rentabilidad aparte pues que pueda distribuir ese potencial esos ingresos en esta fuente de los Bitcoins ahora dos últimas preguntas alguna fuente y de paso si nos puedes dar de parte tuya algo que ustedes estén haciendo para generar contenido para comenzarnos a informar y también luego dónde te podemos encontrar porque seguramente muchísima gente querrá luego de esto hablar contigo perfecto yo te puedo pasar un chivo como se dice una publicidad claro para promocionar una organización de la cual yo pertenezco y que como te decía damos capacitaciones gratuitas se llama bitcoinargentina.org es una ONG ahí van a encontrar un montón de cursos todos los jueves se dan por ejemplo ya hace casi dos años que todos los jueves a la noche se dan charlas gratuitas introductorias yo soy uno de los speakers de esas charlas a veces y la verdad que está pensado para la gente que no tiene que saber de economía no tiene que saber de tecnologías sino que entienda lo que está sucediendo y que se lleve tips para seguir estudiando investigando y para que sus primeros pasos no sean traumáticos ni sean frustrantes digamos genial con esto nos quedamos para que comencemos a abrir la mente a este nuevo paradigma esta nueva forma de ver la economía las finanzas que como bien dice Julio César no hace falta ser experto pero sí que por responsabilidad y por una visión a futuro debemos comenzar a investigar así que bueno esto va a quedar este enlace pásame por favor el enlace para ponerlo en las notas del programa y aquí directamente Julio César en donde más te podemos encontrar yo tengo una me pueden consultarme por mi nombre completo me pueden mandar escribir a juliocesarruisrueda arroba gmail punto com y después te voy a pasar también el link a un sitio web donde se pueden contactar conmigo perfecto perfecto y esto bueno va a quedar en las notas del programa así que nuevamente Julio César valiosísimo todos los tips la información que nos has dado nos sigues abriendo la mente bajo este gran universo que ya está con nosotros y que pues estamos en la obligación de aprender mucho más y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de oportunidades de negocio B2B se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao